¿Quién gana tanto dinero para permitirse estas propiedades? Seguro que hay mucha gente. Que está en 20 millones de pesos. 20 millones. ¿Entras al departamento? Directo. Qué fuerte. Avenida del Silencio. ¿Qué no saben que Moni no puede estar en silencio? Es imposible. Familia, ¿cómo están? Yo estoy emocionada porque les traigo un video muy diferente. Ya saben que Moni es muchísimo, pero que mucho, mucho. Y estuve escuchando de Bosque Real, Bosque Real. Digo, ¿y eso qué será? Pues se ve que es un desarrollo residencial súper exclusivo y de los más lindos de América Latina. ¿Y dónde creen que vamos a entrar? Pues en Bosque Real. Que solo hay una manera de entrar. Bueno, dos. Si trabajan acá o si tienen algún contacto que les facilite la entrada. Porque hay muchísima seguridad. ¿Y qué creen? Que lo hemos conseguido. Que tenemos una amiga que se llama Marilu. Ella trabaja en Bosque Real. Y nos dijo, Moni, yo lo entro y a más. Os voy a enseñar dos departamentos increíbles. Que vamos a ver hoy dónde viven los ricos. Que yo tengo mucha curiosidad por saber qué tienen en Bosque Real. Cuánto dinero se necesita para vivir aquí. Y muchas cosas más. En cinco minutos viene ella. Que la esperemos aquí. Que no nos movamos mucho porque hay mucha seguridad. Entonces nos esperamos aquí. Tirirí, tirirí. Y hoy me he puesto un poquito bonita con mis botas. Porque hoy voy a hacer que soy rica. No te rías, cámara. A ver cuándo llegará Marilu. Yo creo que estará al llegar. ¿Qué carros? Van pasando Chevrolet, Mercedes. Madre mía, cuánto dinero debe haber aquí. Ah, creo que ya. Ya está aquí Marilu. Ya ha llegado. Sí, sí, sí. Ya está aquí. Marilu. ¿Cómo estás, linda? Bien. Cuéntame, ¿todo bien el entorno? Bien. Ha costado porque hay muchísima seguridad acá para entrar. Sí, no, bueno, yo sabía. Por eso les di tu nombre y todo y pudiste pasar, ¿no? Gracias a ella. Te lo tengo que agradecer. Tenía la curiosidad de ver Bosque Real. Pero no hay manera de entrar si no tienes un contacto, ¿no? No, si no dices exactamente a dónde vas, que te estén esperando. Así tiene que ser. Si no, no pasas. Vale. Ahorita subimos en tu carro y nos llevas para... Les doy un recorrido y vamos a ver unos departamentos. Va. Gracias, linda. ¡Qué bien! Vamos, cámara. Mira, que hemos tenido hoy una suerte. Lo que no consigas tú. Ay, lo que no consigamos. Veo que Bosque Real es muy grande. O sea, ¿necesitas un carro? Sí, realmente necesitas un carro, pero las vías son maravillosas. Tienes muchísimo verde, puedes caminar. Tienen banquetas a un ladito. Puedes andar por la banqueta, ¿no? Puedes andar feliz por la banqueta de día, de noche, porque incluso hay muy buena iluminación. Tienes parques. Es que vemos mucha vegetación. Realmente yo pensaba que era como un desarrollo residencial chiquito. No. De chiquito nada. Aquí adentro hay muchísimos desarrollos. Ajá. Todos están muy bien planificados. Hay mucha vigilancia, como has podido ver. Entonces la gente se siente segura, están felices acá. Es un súper lugar para vivir. Vamos a entrar por acá. Y nos vas a dejar, podemos ver un departamento. Un departamento, lo que ustedes quieran. Qué bien. Donde quieran pueden pasar, ¿ok? Vale. Gracias, Marilu. Me encantanísimas. Qué bien. Wow, qué edificación más brutal. No me digas que vamos a ver un depa aquí. Sí, vamos a ver el piso 24. ¿Y qué me decías? Que este edificio ganó. Se ganó un premio. No me acuerdo cómo se llama, pero es un premio importantísimo de arquitectura internacional. Todo cristales, ¿eh? No sé cómo deben ser las vistas desde dentro. Saben, amigos, que me sorprenden los contrastes de México, ¿no? De que un día estamos en una colonia y luego llegas a otra parte de México y te encuentras un desarrollo tan increíble, con tanta riqueza, y dices, wow, los contrastes de México. Me sorprende muchísimo eso. Y ahorita vamos a esperar porque vamos a ver este edificio por dentro y también las amenities, que esta palabra me cuesta un montón. Yo diría los servicios, ¿no? Las cosas que tienes, si tienes gym, tienes restaurante, pero amenities. Amenidades. Amenidades. Sí. Bueno, que ya sabes que yo soy muy española, me salen las palabras a la española. ¿Y cómo se llama? Core 31. Core 31. Sí, sí. Luxury living. Sí, son 31 departamentos. O sea, es uno por piso. Sí, uno por piso. Ah, o sea, ¿y cuántos metros cuadrados más o menos? Tiene 460 de construcción. 460. Y es uno por piso. Madre mía, no te gustaría... Te va a encantar. ¿No te gustaría vivir aquí? Me encantaría. Me encantaría. Ya. Tenemos que trabajar mucho. Mucho, muchísimo. Vamos. Que se nos cierra. Ya. Cuánta tecnología, amigos. Vale, ¿ahorita dónde vamos? Vamos a ir a las áreas. A ver las áreas comunes, amenidades. Ok. Ya vas a ver qué viene. Wow, creo que aquí está la alberca. Aquí está el gimnasio. Ah, también hay gym. A ver. Y con estas vistas tan increíbles de la Ciudad de México. Estoy fatal yo, ¿eh? Estoy fatal. Tenía que ponerme a hacer deporte. ¿Por qué? No te quedaras. ¿Sí? No, a la alberca, Marilu. La alberca. Solo que no he traído mi bañador, ¿no sabía? Eso no resolvemos. Ya. Hasta que no entras en un lugar tan exclusivo no te das cuenta de los lujos. Esto es lo que tú quieres. ¿Es la alberca? Es la alberca. Oh, por favor. Es que está tan camuflada porque no parece una alberca. Agua calentita, ¿eh? Madre mía. Es enorme. Lo que es el suelo de la alberca con un tono de azulejo tan lindo. Ay, cariño. Ahora sí amo así, ¿eh? Choc. Es muy grande y miren la vista que tienen cuando estás nadando un poquito. Debe estar a unos 25, 27 grados, ¿eh? ¿En serio? Está calentita. No quiero ser tan directa, pero luego le preguntaremos que qué cuesta el departamento. Viendo las zonas comunes, ya nos quedamos alucinados. A ver cuando veamos el departamento cómo nos quedamos. ¿Y podemos pasar en la parte de fuera? Es hermoso. Sí, sí, sí. Cualquiera se enamora. Qué zonas verdes. Mira, mira, todo esto es jardín. Todo esto forma parte del edificio, ¿eh? Sí, claro. Es jardín común. Cariño, ¿cómo te quedas? Impresionante. Impresionante. Es impresionante. ¿Y todo esto es bosque real? Es bosque real. O sea, fíjate qué lindo, qué planificado. Ahí está el campo de golf. Campo de golf también. Con los carritos de golf. Viéndolo desde acá, siento como que es un desarrollo muy moderno, muy lujoso. Como que los edificios son todos muy lindos, con mucho gusto. Como que todo tiene una armonía. Veo casas en una zona, edificios en otras. Y la zona de las amaquitas, ¿eh? Para sombrearse un poquito. Ay, Marilú, qué bien. Nos falta aquí nuestro cóctel. ¿Y esto qué es? Este es el área de asadores. Y allá, este, al fondo, ahorita no se ve porque está un poquito nubladito, pero allá se ve el Popocatépetl. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. ¿Ya te diste cuenta? Claro, y es que ha pronunciado súper bien. A ver, ¿cómo? ¿Qué se ve por ahí? No, el Popocatépetl. Son años trabajando. ¿Cuántos años llevas en México? Veinte. Ah, veinte. A mí me costó el Popocatépetl y el Iztazibutl. Bueno, amigos, aquí tienen la zona de asadores para hacer una carnita en la noche. Qué pro, ¿eh? Todo está súper como muy nuevo. Es que creo que Bosque Real sí ya tiene como unos 20 o 25 años, más o menos, pero está todo como muy nuevo. Luego me intentaré hacer amigo de alguien por si me invita aquí una carnita, una rachera, una picaña. Estaría bien. Estaría bien. Ahí, la Ciudad de México, qué bonito. Venga, aquí veo que hay una pista de... Es como de Pade. ¿Cuántos lojos, amigos? Madre mía. Estoy la verdad fascinada, ¿eh? No parece que estemos en Ciudad de México. Te sientes como en un oasis al estar rodeado de tanto verde. ¿Y esto qué es? ¿El depa? No, no, no. Creo que esto es la sala de adultos. ¿Pero esto? O sea, esto también es una zona común. Es un área común. Este es como el salón de adultos y aquí tienes... ¡Ah, billar! Qué fuerte. Madre mía. Si es que aquí es para venir a este edificio y ya no salir. Ya no salir. Tener la nevera llena y ya no salir. Mucho diseño y está todo tan cuidadito. Todos los detallitos. Y aquí para mirar una peli. Pensaba que esto era el depa, pues no, no. No. Suena como de bar. También bebida. Tienen su número. Tienen su número. Es como un locker, sí. Ah, o sea... Cada quien puede guardarlo. Claro. Cada quien tiene su bebida. Y aquí... A tu reunión, abre su locker y listo. Y listo. Tienes todo aquí. No, no. Los que viven aquí son los más listos de la ciudad, ¿eh? Pues ahorita, ¿qué? Vamos ya al depa. Me estás dejando el bomboncito para el final, ¿no? Para el final. Ya en el depa te quedas. Ok. Llegas con la maleta. Sí. Vamos. Vamos. Qué bonito. Ah, no. Uy, nos cierran. Poco dinero traemos. Nos han cerrado. Ok, y ahorita... Vamos a ver el departamento. Vale. Ya está. Número 24 creo que está. Ya vas a ver la vista de ese departamento. Guau. ¿Qué tal? ¿Entras al departamento? Directo. Pero... ¿Qué te parece? Qué fuerte. Qué fuerte. Súper, súper impresionante. O sea, la puerta del ascensor está dentro de casa. Sí. No, no. Tienes dos. Ah, dos. No, uno, no dos. Por si el marido y la mujer se enojan, cada uno viene por una puerta. Aquí la zona del comedor. Sí, es un espacio súper abierto por lo que ves, pero con decoración, diseño, todo, han logrado como distribuir las áreas, separarlas muy sutilmente. Claro, porque es un depa 360 grados. O sea, aquí está como la zona de los sofás. La decoración está preciosa. Marilu, este depa está a la venta. Este depa está a la venta. No sé si eso lo puedes decir, pero ¿qué precio tiene este departamento? ¿Cuánto cuesta? Bueno, yo no me sé el precio exacto, pero sé que estos departamentos están alrededor de 27.900.000 para arriba. Espérate, que las maten no es lo mío, un momento. Cariño, ayúdame. 28 millones de pesos. ¿Cuántos dólares son? Uno, dos, tres, cuatro. No, tres. Cariño, yo sí te puedo apoyar en unas moneditas. Es todo lo que llevo. 28. No, no, es que es muy fuerte. O sea, me he hecho así la cabeza. ¿Esto sirve para el enganche o no? Sí, casi ya, casi ya. Casi ya. A ver, este parte es dos moneditas. Más o menos un millón y medio de dólares, más o menos. Yo no sé qué tipo de gente puede llegar a comprar estas casas. Sé que hay mucha gente que tiene mucho dinero. Yo nunca me había imaginado que un depa pudiera ser tan grande, tan bonito, con estas vistas, con estos lujos. ¿Verdad, mi amor? Que tú y yo vivimos en un depa de 35 metros cuadrados desde que llegamos a la Ciudad de México. Somos felices, no necesitamos nada más. Pero pues hay gente que tiene mucho dinero y pues invierte en estas propiedades tan alucinantes. Esto es la cocina. ¡Guau! Gracias. Guau, pues brutal, que aquí cualquiera se puede estar horas y horas conicinando, viendo eso. La iluminación, Moni, todo es súper iluminado. Me encanta, la luz natural. Guau. Vengan, amigos, miren. Es que es de las cosas que más me llaman atención. La altura y la vista. Todo verde. Es que parece que estemos en medio de, bueno, bosque real. Por eso me imagino que le pusieron este nombre. Estamos en medio de vegetación. Mira, cariño. Claro, estamos en el piso 24. 24. Sí, sí. Por ahí vemos una carretera y todos los edificios también que hay alrededor, pero hay como mucha distancia entre uno y el otro y como que no te molestan ni te ves. Como que hay exclusividad. Es muy cómoda porque no hay paredes y pues uno está cocinando, el otro está limpiando. Y esto, por ejemplo, vamos a ver cómo son los armales. ¿Podemos, Marilú? Sí. Ok. Está en tu casa. Ay, gracias. Ojalá. No digas eso porque eso no es real. Vamos a buscar las maletas. Sí. Esto es una nevera, un refrigerador. A ver, aquí. Aquí otro para el hombre y la mujer. Sí, sí, está todo súper integrado. Qué bonito. A ver. Ah, vale. Sí, sí. Qué bonito. Aquí. Es que hay que hacer una carrera, ¿eh? Sí, sí. Miren qué... Muchísimo espacio para guardar. Qué amplio. Sí. ¿Verdad que nos gusta a nosotros cocinar y luego nos faltan sitios para guardar las cositas? Bueno, la cocina me ha impresionado. Súper, ¿eh? Muy bonita. ¿Quieres ver la terraza? Ah, vale. Como la viste. Ah, no. Y una, como una cava. Esto no nos fijamos. Toda la cava aquí. Qué bonito. Sí. Marilu nos dijo, no habéis salido a la terraza. Una. Oh, qué brutal, qué impresionante. Ostras. Qué bonito. Puedes maravillar aquí con las vistas. Es una sensación de libertad de estar casi volando. Vale, Marilu. Vale, Marilu, hemos visto la terraza, el comedor y ahorita... Vamos a la recámara principal. Ok. Para que veas. Que me voy a quedar alucinando, ¿no? Tiene como su recepción. Sí. Mira esta área, me parece que está increíble porque es para ver televisión pero no tener la tele dentro de la recámara. Es como un sofá gigante. Te da cierta privacidad y si uno quiere dormir allá y el otro quiere aquí ver la tele. Ah, porque esto se cierra, ¿no? Se cierra. Tipo zona de cine, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene como un cinesito dentro de la recámara. ¿Qué te parece? Madre mía. Wow, y esto, la recámara. Miren qué recámara más increíble. Con las vistas, evidentemente en toda la casa están las vistas. ¿Puedo, puedo, puedo? Es que mira, te voy a decir una cosa, Maridu. Siempre que entro en un hotel me lanzo. Ya sé que esto no es un hotel, pero yo lo quiero probar. Tú lanzas. ¿Sí puedo? Sí, puedo. Baja, a ver. Una, dos, tres y... Madre mía. ¿Qué tal? Qué cómodo, por favor. Es precioso. Enorme. Y me sorprende todos los detallitos. Todo está tan bien decorado. ¿Cuánto gusto? ¿Y esto qué es? ¿Un iPad? ¿Qué es esto? Esto es una aplicación donde podemos ver todo Bosque Real. Aquí estamos viendo los desarrollos. Estamos en Core 31. Acabamos de venir de allá. Y ahorita... Ah, o sea, tú puedes ver el DEPA. Puedes ver el DEPA. ¿Pero esto es como para controlar el departamento o para poder verlo? Es una herramienta que tiene Bosque Real, digamos, para vender sus departamentos. O sea, que eso lo puede utilizar cualquier persona. Cualquier persona que sea como yo, chismosa, puede entrar en cualquier departamento para ver cómo es... Como es recorrerlo, unidades... Ah, también hay casas y cosas para mirar. Hay casas también, mira. Sin estar en la casa, puedes ir recorriendo. Es una manera de poder enseñar el lugar a posibles interesados. ¿Y se puede decir qué aplicación es? ¿Cómo se llama? Es verdad, no te lo pregunto. Sí, se llama Broker. Ah, Broker. Os pondría aquí abajito el nombre de la aplicación y así ustedes entran y ven pues las propiedades que hay en Bosque Real, las que están a la venta. Y si alguno de ustedes tiene mucho dinerico, pues ya sabe, puede entrar, ver... Que nos inviten, ¿no? Y que nos inviten a una carnita. Y ahorita allí, ¿qué hay? Porque nos hemos quedado solo en la recámara. Pero está el baño, ¿no? El baño está increíble. O sea, tiene una serra. ¡Qué fuerte! Es que amplió todo. Llamamanos afuera, entonces está como sectorizado. Ajá. No te lo vas a creer. Pero te ves hasta más guapa. Mirándote en los espejos, te ves hasta más guapa. ¡Guau! ¿Y eso? Mira esto. Esto ya. Esto ya, ¿te quedas aquí? ¡Guau! ¡Qué bañera! Que te estás aquí duchando con las vistas. ¡Guau! ¡Qué diseño más bonito! O sea, ya no es impresionante lo grande que es, sino el diseño de todo. Y también tiene balconcito, terraza. Esto está rarísimo, pero de verdad que es un plus. ¡Uy! Esto nadie se lo espera casi. No, no, se me va el sombrero. Y eso, otra terraza. Qué bonito, de verdad. Yo en este depa, puedo decir que me quedaba. Sí, claro. Usted está bien, ¿no? Sí. Ay, me ha encantado el depa. Sí, sí, sí. Bueno, Marilu, a ver. Bueno, yo tengo que seguir. Ahorita, ¿qué? Ah, sí, tienes trabajo. Yo tengo que seguir porque tengo trabajo. Pobrecita. Yo tengo que seguir, pero cualquier cosa, ya tienes mi número, tú me marcas. Ok. Y yo puedo por aquí andar un poquito para ver las zonas. Sí, puedes ver a los alrededores. Ajá. Porque ya tienes el acceso, el permiso. Va. Sí, cualquier cosa, yo te marco. Tú me marcas. Perfecto. Gracias, Linda. Qué bueno. Vale, amigos, pues nosotros vamos a ir por allá. Creo que hay colegios, creo que hay kinders, hay campos de golf. No sé, los quiero ver con mis propios ojos. Así que vamos a portarnos bien, que nos vean aquí, que somos muy correctos. Y muy modositos, ¿no? Y muy modositos. Y vamos a ver un poquito toda la zona de Bosque Real. Qué árboles más bonitos. Y ahorita empieza nuestro recorrido. Vamos a la aventura. Estamos andando como por un caminito, todo de vegetación, de árboles, y con unos cuadros detrás. Miren qué edificios tan altos, con qué diseño, porque tienen un diseño de lujo. Es como una zona muy moderna. Me recuerda un poquito a Santa Fe, ¿verdad, mi amor? Todo el Parque La Mexicana, los edificios que habían alrededor. Y ahorita estamos yendo por aquí porque no sé qué hay. Vamos a ver qué hay. Bienvenidos a Dog Park. Ah, es un lugar, es como un jardincito para perros. Sí, sí, no me digas que tienen, que amigos, son perros, que tienen... Su propia piscina, ¿no? Su propia piscina, alberca. Todo es una verde y la alberquita, la verdad, está todo súper limpio. Y aquí, pues para los dueños, amos, que se sientan acá y ven al perro como se mete en la alberca. Que os digo una cosa, yo me metí ahorita, ¿eh? Con el calor que hace, qué limpio está todo. Y enfrente, ¿qué es? Un parque infantil. Qué parque más lindo. Todo de pasto, con todos los edificios detrás y con este kiosco tan grande, han hecho el kiosco para mí, señores. ¿Saben qué? Me gustan mucho los kioscos. ¡Qué bonito, por favor! ¡Guau! Estoy todo el rato, guau, guau, guau. Pero es que es algo que yo nunca había visto, o sea, esta inmensidad. ¡Qué bonito! No sé si en Ciudad de México hay muchísimos desarrollos residenciales. La verdad, yo no tenía ni idea, solo escuché este. Sí siento que esto es un oasis, es un oasis de tranquilidad, de lujo. Tienes, pues, como todos los servicios. Creo que es como una pequeña ciudad, porque no sé si hay restaurante. Lo tienen todo. Lo que estamos andando hoy. Yo que he venido con mi botita bien bonita. Bueno, estamos viendo que muchas de las glorietas tienen como, miren qué lindas, tienen como esculturas, así como muy artísticas. Esta, por ejemplo, con todo de maguey, está todo tan cuidadito, las calles, toda la vegetación. Y justo hemos parado acá, porque aquí tenemos una vista más de lo que es bosque real. Bueno, una parte, porque es tan grande. Tenemos aquí el campo de golf, más cerquita. Fijaros que la parte de allá es el depa donde hemos estado antes de 460 metros cuadrados. Yo esto lo tengo en la cabeza, ¿eh? Pues justo está allá y es las vistas que teníamos hacia acá, que veíamos el campo de golf. Tenemos una panorámica mucho más grande de todas las casas que hay. Casitas de una y dos plantas con su pasto. Bueno, se ve tan precioso. Creo que desde aquí estoy haciendo la chimurra. Se ve un edificio brutal que está entre las palmeras y al ladito un edificio mucho más bajo, como más exclusivo. Madre mía, qué bonito. Pero parece que está vacío, ¿eh? Como que no vive nadie ahí, ¿eh? Parece. Ahorita estamos andando por acá porque aquí al ladito tenemos la casa club. Que me dijeron que se había grabado hace años la telenovela tan y tan famosa, Rebelde. ¿Qué? Tengo una cosa por deciros. Aquí mi cámara, mi marido, mi todo. Él hizo la versión española y él era el protagonista. Uno de ellos. Uno de ellos. ¿Y cómo se llamaba la serie allá en España? SMS se llamaba. SMS. Sin miedo a soñar. Es que es más guapo mi cámara. Bueno, y ahorita. Oh, miren qué vistas tenemos allá. Creo que tenemos el campo de golf. Y tiene como un lago. Vamos a ver cómo es. A ver, se ve el lago y los hoyos como un mini camino que es por donde ahí pasan los carritos de golf. De hecho, este es uno, pero hay dos. Hay uno muy grandotote que es este y luego hay uno más chiquito. Y la verdad lo tienen todo muy cuidado y muy, muy lindo. También me tiraba aquí en el lago yo, ¿eh? Qué bonito. Bueno, hoy íbamos andando y nos encontramos esta edificación tan linda de cantera que creo que es una iglesia. Aquí en medio de bosque real. Vamos a entrar para verla. Estoy alucinando de la cantidad de cosas y servicios que hay dentro de este desarrollo. Prácticamente no hace falta salir para nada. ¡Guau! Miren qué iglesia. Toda blanquita. Todas las paredes están llenas de ventanales que hace que tenga muchísima luz. Y miren el altar. Que hay un cristal, ¿no? Sí, es cristal. Es que está tan limpio que parece que no haya nada. Con Jesucristo en la cruz y con la Virgen de Guadalupe en la parte de atrás. ¿Qué bonita iglesia? Es una capilla chiquita. Amigos, vamos a entrar a otro edificio que se llama Edificio Roma. Y es que Marilú nos ha dicho que podríamos entrar a otro depa que es más chiquito pero también nos va a encantar. Así que vamos a entrar y a ver cómo el depa y cuánto dinero cuesta. ¡Vámonos! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Guau! La entrada al edificio se ve increíble. Y creo que es el número 7. ¡Ah! Y va con autentificar tu cara. Dice, tú eres un extraño. Mira. Sí, sí. El elevador tiene cámara. ¡Soy Moni! ¡He venido a ver el departamento 7! No va en mi caso. Claro, no va. Ahorita, sí. Ahorita veremos. Sí, ahora verá. ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nos han dejado subir porque evidentemente ponía ser extraño, ser extraño. No puedes subir, Moni. Es seguridad total. Te ven la cara con los ojos y entonces ya te identifican y ya te suben para tu depa. A nosotros nos han dejado entrar ahorita. Se ha apagado la luz y el cámara se ha asustado. Un poquito. Ok. ¿Te han contado cómo entrar? Cómo entrar, pero no sé si lo voy a saber hacer. Mira. Así. ¿Te han contado cómo entrar? Vamos para ver la diferencia. Esto, supongo, porque estamos haciendo solito el recorrido, es lo que sería el comedor. Miren qué vistas, que es lo primero que me llama la atención. O sea, qué terraza, qué lugar para tener aquí tu zona de la terraza con tu mesita, tu barbacoa. Y toda la vista allá de los cerros. Tienes los cerros allá, es impresionante. La verdad que me está dando un poquito de vértigo, ¿eh? Sí. Porque al ser cristal, da la sensación como que no tenemos nada aquí delante. Sí, sí, siete pisos. Y otro campo de golf aquí enfrente. ¿Sí? Debe haber mucha afición al golf aquí. Ahí donde miramos hay zonas verdes. Y aquí justo, pues, otra parte del campo de golf, con estos edificios tan preciosos. Y departamentos como edificios más bajitos allá. Bueno, fíjense todo el comedor. De hecho, me dijo Marilu que este depa tiene 367 metros cuadrados y que está en 20 millones de pesos. ¡Wow! 20 millones. ¡Ah! Miren la cocina. Qué pedazo de cocina. Con qué neverota. Esto es para familias que guardan mucha, mucha comida, ¿eh? Qué isla más grande. Y vamos, que aquí cualquier persona se pone a cocinar. Cariño, ¿qué quieres que te haga? Una tabla de quesos, no te preocupes. Y tienes todo eso ahí delante. Cha, 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 cha. Y ahora me he comido unos quesicos, ¿eh? Sí, ¿no? Y una chelica bien fría. A ver. Bueno, cantidad de espacio enorme. El diseño es súper bonito, ¿eh? Con el mármol y aquí más bajito. Para tener como tus sillas y ahí tus tamburetes. Qué bonita la cocina. Preciosa. Vamos a ir descubriendo la casa. Esto no sé qué será. Vamos a ver. Yo diría que esto es una recámara, pero creo que no lo va a ser. No sé si es un espacio como family, como para poner un sillón y estar más cerraditos y poner tu televisor. Yo creo. Madre mía, está lleno de puertas, ¿eh? A ver. ¿Son cuántos metros? 367. Claro, es que con esos metros te pierdes. Una, dos y tres puertas. Vamos por la primera. A ver. ¡Guau! ¡Qué luz! ¡Qué luz y qué vistas! Yo creo que esta es la habitación, la principal. Ahí tienes un cuarto de baño, ¿no? No sé, a ver. ¡Guau! Pero, ¿qué es esto? ¡Qué gigante! Sí, sí, es como todo de muebles. Es como un vestidor muy, 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 muy grande. Para los zapatitos. Madre mía, aquí las camisas y los trajes. Para quien tenga traje. Para quien tenga, claro. Esto es el baño y la regadera. ¿Qué, dónde está la regadera? ¡Guau! Por favor. Madre mía, es que es enorme. ¿Qué es eso? ¿Se puede luchar la familia entera? ¡Entera! El papá, la mamá y los niñitos. Aquí los chamaquitos. Qué grande, todo de mármol. La verdad que los acabados son preciosos, ¿eh? Si es que esto es gigante. Yo cuando hemos entrado pensaba que era como una zona de cava o algo para beberte tu vinito. Pues sí. ¿Parece? ¿No? Pues se podría, ¿eh? Podría. A ver, vamos a continuar el tour. Aquí vemos otra habitación con mucha luz y otro baño. ¿Todos con su propio cuarto de baño? Sí, todos tienen su propio cuarto de baño. Tienen como lo que es el vestidor y los armarios y pues con la regadera y el baño, todo cerradito. 20 millones de pesos, amor. ¿Quién gana tanto dinero para permitirse estas propiedades? Seguro que hay mucha gente, sí. Sí. Digo yo. No sé, ejecutivos, propietarios de empresas. ¡Wow! Bueno, esta habitación tela, ¿eh? Lo grande que es. Muy, muy grande. Con su balconcito y las vistas, ¿eh? Todos tienen estas vistas tan espectaculares. 20 millones de pesos. No van a repetirlo para entenderlo. Y nos falta una habitación que yo creo que es el baño privado también de esta... Sí, sí. Qué fuerte, o sea, todo. Cada recámara tiene... Su baño, su vestidor, enorme. Me quedo aquí. Hemos tenido la suerte de ver dos departamentos. Hemos visto uno que está más alto, que está casi en 28 millones, y este que está en 20. Y no sé cuál será la propiedad más económica acá. ¿Tú crees que hay alguna... ¿Económica? No. Yo creo que sí. Es verdad, me he equivocado. Esa no era la palabra. Precioso este depa. Sí, la verdad es que sí. Ahora, yo me quedo con esto, ¿eh? Con la cocina, al lado de zona de relax. Sofá, tu música. Y con estas vistas tan increíbles. Vale, no me quería ir del depa, ¿eh? Qué impresionante. Ahorita vamos a ver una zona de amenities. Vengan. Oh. Todos son indirectas, ¿eh? Me están diciendo, Moni, ponte a hacer deporte. Qué súper gimnasio tienen. Impresionante. Qué bonito, ¿eh? Y cuánta luz. Go hard or go home. Ponte fuerte o te vas pa' casa. A ver aquí, ¿qué es una? Oh. ¿Es esto? No sé. Ah. Oh, no me lo creo. Es un karaoke. Mira. Parece que nos hemos metido en un restaurante, en una zona súper exclusiva. Y tiene karaoke. Y aunque ya me has echado en el abandono, y aunque ya hayas muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo en cono, y en mis noches te colmo. Me estoy intentando ganar el público a ver si me invitan a cenar hoy, en mis noches te colmo de bendiciones. ¡Ole! ¡Y ole! Cuando ves un escenario no puedes evitarlo. Tengo que subir a cantar. ¡Qué karaoke más brutal! ¿Y quién me invita a tomar una carnita? Pues aquí no hay mucha gente. No hay nadie. Se han ido todos corriendo. Impresionante. O sea, esto dentro del edificio, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿esto qué es? No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¡Guau! Es que es muy fuerte. Es el Sport Bar. O sea, que cuando hacen fútbol, básquetbol, vienen aquí la gente a tomar una chelita, un whisky o lo que sea. Y es la zona de deporte, tienen todo llaves y tal vez tú tienes tu bebida aquí y te vienes con tu familia, con tu esposa o con tus amigos o con quien sea y tú te sirves, ¿es verdad? O sea, ¿tienes guardadas aquí? Tus bebidas. Esto no lo habíamos visto nunca. Nunca. En el otro edificio también lo tenían. También. Y esto no lo habíamos visto en ningún lado, ¿eh? O sea, qué brutalidad. Aquí tienes tu futbolín. Os digo una cosa. Ahorita estamos viendo cómo viven los ricos o las personas adineradas y todos los servicios que tienen. Aquí no hace falta salir de casa, ¿eh? ¡Oh! Que tienen alberca también. ¡Oh! Por favor. ¡Qué fuerte! Con razón Marilu me ha dicho, no te puedes perder este edificio. Miren qué bonito. Esto con una alberca interior. Tienen una alberca más grande y ahí ya tienen como un yacuchi. Está climatizada, ¿eh? Está climatizada, sí. O sea, la puedes usar todo el año. Todo el año. Miren, qué bonito. A ver, el agua. Está calentita también. Sí. Tócala, mi amor, ya verás. Debe estar como a unos 27 grados o así. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, a esa temperatura que entras y no tienes ruido. No te quieres ir y que es lo que dices. Es invierno y te quedarías todo el día en la alberquita. Os digo una cosa, amigos, que también hay restaurantes y yo ya tengo mucha hambre. Vamos a ver dónde podemos comer un antojito y vemos también si es más caro o no lo que es la carta. ¿Tú tienes hambre, mi amor? Sí, ya sabes que siempre. Pues vámonos a comer ya. Vámonos a comer. Aquí vemos como una zona, como un pequeño mall, donde hay una clínica estética. Madre mía, para hacerse aquí mejoras en los labios, en los ojos. Un Nami Nami Shushi. Oh, un restaurante que se acabó de hablar. Vamos a comer un delicioso shushi. Sí, sí, me apetece mucho. Se me antoja un shushi. Vamos para allá. Hola. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Aquí tienen el salmoncito, pulpo, anguila. Rico, rico. Vamos a la terracita. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Nos han traído la carta, que es una carta agrandotota. Hay todo tipo de comida japonesa, tepanyaki, tempura, makis, hay conos, hay shushis especiales. Yo creo que me voy a agarrar un sushi, me apetece mucho. Dragon roll. Me estoy salivando. Que es de mango, aguacate, de camarón, tempura. Y están en 220 pesitos, 274, más o menos 200, 250. Más o menos es el precio, ¿no? De los restaurantitos que nos podemos encontrar en cualquier japonés. Generalmente los japoneses ya suelen ser caritos. Por tanto, hoy nos vamos a regalar una cosa especial. Rifai también hay. Arrachera. Bueno, hay un poquito de toro. Hay carnitas también. Carnitas hay. Tempura de camarón, por ejemplo, está en 374 pesitos. ¡Guau! ¿Cómo se quedan con estos platitos de sushi? Hemos pedido shashimi, que el cámara es amante de shashimi. Un poquito de tempura de camarón. Y un sushi de arcoiris con salmón, con atún, con aguacate. Y ya estoy feliz. Os digo una cosa. Yo voy a llamar a Marilú porque necesitamos a Marilú para salir de Bosque Real. Ahora lo explico. Marilú. Marilú, soy Moni. ¿Cómo estás? Sí, aquí estamos en el sushi. Ya, ya, sí, ya sé que te tenía que marcar para salir. Pero, ¿sabes una cosa? Que yo me quedo aquí. Que sí, que me quedo aquí en Bosque Real porque estoy feliz. Yo no me quiero ir de aquí. Y si salgo luego no voy a poder entrar. Ya, ya sé que me tengo que ir. Pero, mira, ¿te parece que mañana, mañana? Un momento, amigos. Un besito. Que nos vemos en la siguiente aventura. No sé dónde estaré, pero voy a intentar quedarme aquí. Sí, Marilú, que sí. Mira, mañana me vine a buscar. Por lo menos me quedo dormida en el pasto o lo que sea. Pero yo me quedo aquí. Que estoy feliz en el Bosque Real y no me quiero ir. Vale, mañana a las nueve de la mañana. Sí, Marilú. Sí, eso, a las nueve.